...abogacía, pero acá hay dos temas que se plantean. Por un lado tiene que ver con el actuar de la doctora Ana Rosenfeld, que serán ustedes los colegas o no lo quieren. Por otro lado, ¿usted va a estar con la defensa de Juan D'Artex? Porque también digo, hay un bufete de abogados, como el doctor Fernando Burlando, y todos quienes están en su lugar que decidieron no seguir y no hacer su defensa. ¿Usted va a defender a Juan D'Artex en la justicia? Mire, por el momento eso yo prefiero mantenerlo en reserva. Ahora, si lo estuviera asesorando o estuviera en una tentativa, no lo diría, justamente porque entiendo que eso implica parte del secreto profesional. Eventualmente, al momento en que él decida o no decida designar un abogado, ese abogado primero deberá hacerlo vía judicial y luego vía mediática. Es una cuestión de seriedad que yo siempre lo observo. Primero, la presentación es judicial, luego es mediática. Por lo que les estoy diciendo es que no, no hay nada todavía. ¿Pero usted aceptaría? No, es un rumor que está corriendo varias personas más llamadas. Sí, por eso se lo pregunto. ¿Usted lo aceptaría? ¿Llevaría la causa adelante? Yo aceptaría la defensa de cualquier persona. De cualquier persona, porque entiendo que cualquier persona tiene derecho de defenderse y repudio la condena mediática. Lamento por ahí si les cae mal, pero la repudio. Yo creo que cualquier persona tiene derecho de defenderse. Toda persona es inocente a que se demuestre lo contrario, porque estamos en un sistema democrático, gracias a Dios, que tiene un método de resolución de conflicto. ¿Pero qué repudia que nosotros visualicemos hechos que tienen que ver con ámbitos? No, que visualicen los hechos, por supuesto que no. El decir ya es culpable. Y te explico por qué, para que no te lo tomes a mal, porque no es personal. No, pero para nada. Bueno, pero a ver, ¿puedo terminar? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un sistema de resolución de conflicto, bueno, malo, mediocre, como sea, lo tenemos. Si nosotros empezamos a hacer justicia por mano propia, lo que estamos haciendo es volviendo a un estado de naturaleza. Y yo recién lo escuchaba a este chico diciendo que ya hay condena social. Y eso no es para aplaudirlo. A ver, yo lo que quiero decir, yo digo lo siguiente, y que se entienda bien. Si un hombre violó a una mujer, tiene que ir preso. Si un hombre mató a una mujer, tiene que ir preso. La persona que delinque tiene que ir presa. Ahora, lo que digo es asegurémonos antes que fue esa persona. Después que fue esa persona, que sufra la condena que tiene que sufrir. Doctor, usted es un hombre de derecho, por lo tanto tiene razón en pedir justicia, que es lo que pedimos todos. Pero como la justicia no funciona en la Argentina, y como además tenemos una justicia patriarcal y machista, que normalmente exculpa a los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres, es que sucede esto. Yo estoy de acuerdo, necesitamos justicia, pero como la justicia no llega, la sociedad muchas veces actúa de manera preexistente, ¿no? Débora, ¿no? Sí, Débora Pártaro. ¿Cómo estás, Débora? Mira, te contesto. El dato que vos dás es falso, y te digo por qué. El 96% de las denuncias de violación terminan en condena, con lo cual la justicia no favorece a los hombres. Los únicos casos en los cuales se valora como prueba dirimente el testimonio de la víctima son en los casos en los cuales media violencia de género. Hola, 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 discúlpame, porque estás diciendo una barbaridad y a lo mejor la gente te cree. Yo hablo con 100 mujeres por día víctimas de violencia. Te pido, te pido, por favor, que no me ataques. Y te puedo asegurar que no hay 96% de violadores que estén condenados. O sea, hablemos con seriedad, sobre todo vos que sos, como dijiste, un hombre de derecho. Muchas gracias. Perdóname, perdóname, ¿con quién hablo? Zuleika Esnal es mi nombre. Es del colectivo de la triza argentina. ¿Cómo? Perdóname. Zuleika Esnal es mi nombre. Zuleika Esnal es mi nombre. Mirá, perdóname, si ustedes son de... Perfecto. Ustedes lo que están haciendo, ¿saben cómo se llama? Justicia por mano propia y venganza. Ustedes o se someten al Estado de Derecho... Empezamos a mostrar el título de abogado, querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. Acá nadie está haciendo justicia por mano propia. Mirá, la fortaleza... Acá estamos pidiendo justicia. ¿Puedo hablar? Justicia por mano propia es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Por favor... ¿Puedo hablar? Medí tus palabras, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Vos sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. ¿Sabés la cantidad de mujeres que mueren en este país por día por la justicia por mano propia? ¿Tenés idea de lo que estás diciendo? ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que hay? Sé perfectamente, porque hay algo con 100 víctimas por día. Lo que estás haciendo es una cacería de brujas. Vos no hablás por nadie. Vos no hablás por nadie. Vos hablás con responsabilidad. Andá a la justicia y dirimí los conflictos en la justicia. Porque ¿sabés qué es esto? Esto es una cacería de brujas. Lo que están haciendo ustedes hoy es lo que hacías por quemada en la época de la Inquisición. Esto es una cacería de brujas. No estoy defendiendo a Juan D'Artesis. Vos no podés hablar de justicia por mano propia. Porque lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Y vos sos una maleducada. No, yo me estoy diciendo las cosas como no, querido. Y vos sos una maleducada, porque yo estoy debatiendo ideas y vos me estás atacando personalmente. Un segundo, doctor, un segundo. Perdón, Mariano, pero hay cosas que no las puedo tolerar. Un segundo, un segundo. Un segundo. Ojo a los tonos, ojo a la voz, que estamos hablando con una mujer en cámara. Que ya va a empezar mal pisado este caso. Pero la mujer me tiene que respetar por las solas circunstancias del ser humano. Bueno, por favor. Por favor, ¿qué? Perdón, no entiendo. No entiendo el por favor. Que la mujer que no me levante la voz a mí y yo no le voy a levantar la voz a nadie. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, doctor, después seguimos, después seguimos. Ay, ay, ay. No, no, no va, no va, no va. No, no va. No, a ver. A mí una cosa que quiero decir.